Como doctor, siempre he estado al pendiente de las personas que más lo necesitan. Y como senador, modificamos la ley de adquisiciones del sector público para la compra urgente de insumos, medicamentos y vacunas para atender esta pandemia. Esta es mi forma de trabajar para ti. Doctor Américo Villarreal Anaya. Trabajo honesto por Tamaulipas. Gracias por ver el video.